El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Manuel Tapia Castañeda, señaló que de las 420 guarderías que están a cargo de la dependencia federal en Michoacán, 12 han sido cerradas por problemas administrativos. Sin embargo, el 100% cuentan con los requisitos de seguridad que requieren los centros para el cuidado de niños. Por lo anterior, en este día se impartió el curso de prevención de incendios y atención de quemaduras a los directivos de las 420 guarderías que no están adheridas al IMSS e ISTE, el cual fue impartido por expertos en la materia que forman parte de la Fundación Micho y Mau, IAP para niños quemados, que está dedicada a la atención de menores que sufrieron accidentes por quemaduras, ya que la fundadora vio la necesidad real en México de crear una institución dedicada a este tipo de tratamientos. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.